La Convocatoria 2.2 apoya el desarrollo de competencias emprendedoras en etapas tempranas, jóvenes y adultos, así como conocimientos, habilidades y aptitudes que fomenten el espíritu emprendedor con una visión innovadora y empresarial. ¿Qué apoyos puedo obtener? La Convocatoria fomenta la cultura y espíritu emprendedor a través de Implementación de metodologías de emprendimiento, Implementación de modelos de emprendimiento E Implementación de la metodología LSMX ¿Qué necesito saber antes de aplicar a la convocatoria? Es necesario que todas las metodologías o modelos de emprendimiento estén reconocidos por el INADEM. Puedes consultar las bases en reconocimiento.inadem.gov.mx ¿Dónde aplico? ¿Con cuánto me apoyan? ¿Y quién me puede ayudar? Conoce las bases completas y montos máximos de apoyo de la Convocatoria 2.2 en tutoriales.inadem.gov.mx Si tienes dudas, comunícate con nosotros al 01800 4 INADEM y sigue nuestras redes sociales para conocer los mejores tips para aplicar. ¡Estamos para ayudarte! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!